Hace un par de semanas en la juguetería de la ciudad de Platonovilla conseguí unos juguetes de Intensamente 2 y me dijeron que si el vídeo llegaba a un montón de likes podría comprar aún más juguetes de Intensamente 2 así que vamos a ver si con suerte los tienen ya disponibles aquí en la juguetería Hola, buenos días Hola, buenas guapetón, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, oye, ¿recuerdas que hace un par de semanas me llevé tres juguetes de Intensamente 2? Era de furia, de tristeza y de ansiedad Sí, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo Pues me hiciste una promesa me dijiste que si el vídeo llegaba a un montón de likes traerías más juguetes de Intensamente 2 y llegamos a un montón de likes Claro que sí, genial, voy a comprobarlo, a ver en el ordenador Compralo, compralo, creo que tiene más de 8000 me gusta ¡Sí! Genial, pues mira, te voy a dar los nuevos juguetes de Intensamente 2 Voy a comprar mi promesa, los tienes allí ¿En serio? Míralos a tu izquierda ¡Están aquí! ¡Más juguetes de Intensamente 2! ¡Vamos! A ver, ¿dónde están? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el juguete de vergüenza! ¡Y de desagrado! ¡Qué chulos! ¡Están increíbles! ¡Los quiero, los quiero, señorita! ¡Se los compro! ¿Cuánto cuestan? ¡Sí! ¡Genial! Pues valen 30 dólares cada uno ¡30! O sea, 60 Vale, vale, perfecto Tengo el dinero de sobra A ver, por aquí Y 60 dólares para ti ¡Yuhuu! Genial, pues te los puedes llevar ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! Pero una cosa, escúchame una cosa ¿Qué ocurre? No sé si lo has visto Pero faltan unos cuantos O sea, están solo esos dos ¿Quieres tener más todavía? ¿Quieres tener los demás? ¿Los que quedan? ¿Más juguetes todavía? ¿Es de Intensamente 2? ¡Sí, sí quiero, sí quiero! Pues solamente podrás hacerlo Si la gente deja sus likes Se suscribe Y comenta la palabra juguete Si no, no ¡Uy, perfecto! Pues chicos y chicas Escuchando a la señorita La juguetería Por favor, todo el mundo Tiene que reventar El botón de like Para el mismo Y suscribir al canal Para no perder Ningún vídeo Y comentar la palabra juguete Para que traigan Más juguetes De Intensamente 2 ¡Vamos, chicos! ¡Que los quiero todos! ¡Bien! Tranquila, señorita Vaya pidiendo los juguetes Porque la gente Va a dejar su like O sea, estoy totalmente seguro Sí, dime Que no va a ser Para otro vídeo Va a ser para este mismo vídeo O sea Que si la gente Deja su like En este vídeo En el mismo vídeo Va a haber Los nuevos juguetes ¿Cómo? O sea Que van a venir Los nuevos juguetes En nada En unos minutos Efectivamente ¡Wow! Si la gente Deja su like Si no, no Si no, no Vale, vale Perfecto Pues chicos Por favor Confío en todos vosotros Dejad vuestro like De vosotros depende Vale, bueno Ya los he comprado Son míos los juguetes Entonces, ¿no? ¡Vamos! Así que son tuyos Deberían de tener El mando Uno de ellos A ver El mando por favor Mando por aquí Ay, mira Te lo ha soltado ya ¡Oh! Te lo ha soltado Y tengo el controlador De intensamente 2 A ver Voy a encender A vergüenza Ahí está ¡Eh! Mira Ha dado un saltito Y todo ¡Hola! ¡Qué saltito dado! ¡Cómo mola! ¡Hola vergüenza! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, es que es un poco vergonzoso Igual no te habla al principio Ay, Dios mío Que es como el de la película Tal cual Bueno, a ver Voy a encender también A desagrado ¡Oh! ¡Jejeje! Mira, este no ha dado un salto Ahora está moviendo la cabeza ¡Hola, desagrado! Creo que no le gusto ¡Hola, vergüenza! ¡Hola, desagrado! ¡Soy mi nuevo juguete! Es que le da desagrado Absolutamente todo Le da mucho asco La vida en general Bueno, vale En este caso ¡Seguidme, chicos! ¡Soy vuestro nuevo dueño! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Para casa! Mirad cómo me están siguiendo los juguetes Bueno, pues muchísimas gracias Que disfrutes ¡Hasta luego, señorita! Luego pasaré dentro de un rato Si la gente ha dejado su like Vale, perfecto ¡Chao, chao! ¿Dónde está? ¿Vergüenza? ¡Ay, Dios mío! Creo que se me ha escondido ¡Vergüenza! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, está ahí! ¡Vergüenza está aquí, cariño! Está aquí delante ¿Estás ciego? ¿Qué te pasa? No, es que pensé que se había escondido La verdad Bueno, venga ¡Seguidme, chicos! Que os voy a llevar A vuestra nueva casa Mirad qué chulos están Estos nuevos juguetes De Intensamente 2 Eso sí A vergüenza le da un poquito ¡Uy! Acaba de decir ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho? ¡Hola, vergüenza! Tiene mucha vergüenza el pobre Venga, seguidme, chicos Que vamos ¡Ay, que me como la farola! Vamos a mi casa Pues resulta que hace tiempo Yo compré algunos juguetes De Intensamente 2 A furia A intensidad A intensidad Madre mía A ansiedad Y tristeza Y la verdad Que lo pasé un poco mal Porque los juguetes Al final No sé Se volvieron un poco locos Pero, oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va al revés? ¿Estás bien? Eh, vergüenza Tengo mucha vergüenza ¡Ugu! ¡Ay, tiene mucha vergüenza! Tranquilo, tranquilo No tengas vergüenza Yo soy tu nueva familia Soy tu nuevo dueño Vamos a jugar muchísimo No me mires a la cara Vale, no No te miro a la cara Esta es Vuestra nueva casa Chicos ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo soy vergüenza Creo que a desagrado No le gusta la casa ¿No te gusta la casa? ¿Desagrado? Que desagrado Ay, te ha dicho Que desagrado Bueno chicos Entrad para aquí Entro Bienvenidos a mi casa Por aquí Perfecto Y mira Os presento A mis gatitas Esta es Kimmy Esta es Rin Y esta es Neko ¿Qué os parece? Cuánto pelo Oye Pero ¿En serio No te gustan Mis gatitas? Ay mira Le ha dicho Mira Le gusta Por favor Apártalo De mi pista Pero estos juguetes Son muy Muy inteligentes A ver Voy a decir A ver Venga Desagrado A ver Salta Toma Mira Me hace caso A ver Vergüenza Salta Bonita Bonita Mira A ver Y a ver Desagrado Da una vuelta Completa Sobre ti misma A ver A ver ¿Cómo hace eso? Oh Madre mía Y ahora Haz lo mismo Vergüenza Da una vuelta Completa Ahí Vale Y ahora Les voy a poner A que den vueltas Todo el rato Venga Dad vueltas Todo el rato Sobre a vosotros mismos Mira 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 Están dando vueltas Vale Vale Pará Pará Stop Vale A ver Y aquí Stop Ahí Tranquila Vergüenza Ay Dios mío Creo que ¿Qué le pasa? Vergüenza ¿Pero a dónde ¿A dónde te va? Vergüenza Vuelve No No responde Vergüenza ¿Qué? El juguete Se ha vuelto loco Vergüenza Ay Que he perdido El juguete Desagrado Tienes que ayudarme Tenemos que Encontrar la vergüenza Que se ha ido Querido ¿No te da asco Tener esto aquí? Es arena de gato Bueno A ver No veo Salubre Toda esta casa Creo que me voy a ir No Espérate No te vayas a duchar Que eres un juguete Desagrado Un momento No No Apagar Apagar Apagate Apagate No Desagrado No No abras el Ay Dios mío Que no No El juguete Ay Dios mío Le está Ay Dios mío Está dando un fallo electrónico Apagar Apagar Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No me lo puedo creer Creo que el aliado He perdido A vergüenza Y luego Desagrado Se ha atropeado Tengo que ir a quejarme A la juguetería No me han hecho caso Este mando No sé si es que está Desincronizado Se me ha quedado sin pilas O vete tú a saber Tengo que ir a la juguetería A quejarme personalmente Porque me he gastado 60 dólares En estos dos juguetes Y me han durado Que me han durado 5 minutos Y espero que Pero primero No te olvides De dejar tu comentario Suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Y dejar tu like Para más vídeos Yuhuuu Hombre Si ya hay unos juguetes Espero que me los den Aunque sea Digo yo Lo voy a solicitar Que me los den gratis Por estas molestias Porque de verdad No puede ser Que yo compre algo Y se me rompa Nada más Empezar a jugar con ello Se va a enterar La chica de la juguetería Hola buena Vengo a quejarme Quiero La hoja de reclamaciones Por favor Ahí va ¿Qué ha pasado cariño? No me digas eso ¿Qué ha pasado? Pues mira No sé si es que este mando Está pocho Si se ha quedado sin pilas Pero Primero Vergüenza Se ha ido corriendo No ha respondido A mis inputs O sea Yo le he dicho Que viniera Que me siguiera Pero no ha habido Decido mis órdenes Este mando no funciona Y luego El desagrado ha hecho lo mismo Y se ha metido en la ducha Y se ha mojado Y se ha estropeado Ahora me he quedado sin juguete ¿Se ha ido ella sola O lo has metido tú? Pues no Se ha ido ella sola Hacia la ducha Yo estaba intentando Que la evitara Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Es que son prototipos Quiero que me devuelvan el dinero Por favor Si tranquilo Mira Vamos a hacer una cosa No te voy a devolver el dinero Pero lo que vamos a hacer Es que consigas Los dos nuevos juguetes Es gratis Porque ya han venido Los tienes ¿Cómo? ¿Ya han venido los nuevos juguetes? Entonces me los darás gratis Por las molestias Eso es Vale Me parece muy bien ¿Están por aquí? Es culpa tuya Sí, ahí los tienes Un momento Son Enui Y Envidia Envidia está al revés Lo habéis colocado al revés De los juguetes Está del revés Es un chiste Ah, del revés Inside Out Intensamente Claro Creo que lo entiendes Vale Entonces yo puedo emparejar Estos juguetes Con el mando que ya tenía Efectivamente Con ese mando Ya puedes emparejar Ah, mira Aquí este botón Que se llama Buscar juguete Vale, mira Entonces le voy a buscar juguete Ahí Y ahora Toco aquí a Enui Y toco también a Envidia Y está emparejado Qué aburrimiento Oh Mira Habla como en la película Hola Enui Qué tal Qué tal Hola Qué tal Oh, Dios mío Está muy aburrida Y Mira Envidia También se mueve Hola Envidia Yo también quiero tener Este color de piel Quieres ser como Bueno Chicas Seguidme Que soy vuestro nuevo dueño Ahí está Os voy a llevar A vuestra nueva casa Gracias señorita Hasta luego Ay Dios mío Qué Enui Está muy aburrida De nada guapo Que vaya bien Hasta luego Ven por aquí Enui Tranquila Que yo voy a hacer Que no tengas Tanto aburrimiento Seguidme Chica ¿Qué vas a hacer Para quitarme El aburrimiento Si te puedes caber? ¿Le gusta mucho la ropa? Es ropa tan bonita Ay Dios mío Pero yo puedo manejarla también A ver A ver Enui Salta Toma ¿Qué quieres que salte? Si es un aburrimiento Saltar Venga vale Pues salta Ah mira ahí está Y ahora Envidia Salta Ay mira Sí 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 Vale vale Funciona bien Vale Seguidme chicas Que os llevo A mi casa Ahora sí que sí Ya tengo los nuevos juguetes De Intensa 22 De hecho Estos son dos de los nuevos personajes De Intensa 22 Que eran Ansiedad Vergüenza Enui Y Envidia Y aquí bueno Ya he probado A vergüenza Que se habrá perdido por ahí No sé si lo encuentro Envidia Envidia Tú crees Ah mondia Ya está otra vez Con la banana Y la envidia Ah la mira Ah pues yo en mi casa Tengo plátano Son más grandes que tú Porque tú eres muy chiquitito La verdad eres un juguete Bueno Seguidme Me siento Tengo una pregunta Para usted Por favor Sí claro Respondérmela Estos juguetes interactivos Son increíbles Es lo que hace La inteligencia artificial Vamos a hacer El día de hoy Para matar El aburrimiento Porque yo Pues mira Si quieres Enui Puedo ponerte Una película ¿Qué te parece? Así te entretienes ¿Estás viendo algo? Bueno vale A ver A ver ¿Qué película me pones? A ver Si me gusta O me aburre Por aquí Por aquí Mira La envidia Le encanta todo Madre mía Madre mía Madre mía No es como que Tiene demasiada envidia 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 A ver Enui Siéntate aquí A ver Ahí está Perfecto Vale Y ahora yo aquí Te pongo Una película Y ahí Tranquila Dios mío Creo que Envidia Está teniendo demasiada envidia No voy a hacer que le dé un cortocircuito Envidia Sal de ahí Sal de ahí Por favor Ay Dios mío Que se ha quedado Espérate Espérate Yo te rompo aquí El sofá A ver Ahí está Ya está Ya puede salir Madre mía Creo que Envidia Está teniendo una sobredosis De envidia Envidia A ver un momento Voy a tener que apagarla ¿Dónde está? Está aquí arriba Envidia No, no quiero que se me rompa Otro juguete Por favor Envidia Apagar No Apagar 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 ¿Qué le pasa? ¿Le está dando un cortocircuito? No No, este juguete no Envidia Envidia Reiniciar 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 Esto es muy aburrido La película que me ha frotado No me gusta nada ¿Cómo? No No Envidia Se me ha roto el juguete Envidia Por favor Hola Esto es demasiado aburrimiento Creo que me voy a dar Una ducha Uh la la A ver si se me quita No, no, no Ducha no Ducha no Que Eres un juguete He visto que tenias una piscina Uh la la Mon vie No Piscina tampoco Que no Que eres un juguete No eres el verdadero aburrimiento No eres el personaje Eres un juguete del personaje Apagar Oh Dios mio No, no, no Funciona el mando Se me ha atropeado Se me ha atropeado el mando No funciona No Para No El mato El mato El mato Ay Dios mio Se me ha atropeado el mando Eh Aburrimiento Creo que Ay Dios mio Como se ha atropeado el mando Ya no funciona Se ha quedado disparalizada Entonces He conseguido salvar el juguete Bueno Me he quedado sin mando Pero Eso es lo de menos El mando ese creo que no funcionaba muy bien La verdad Vale Creo que Enui se ha quedado ahí Está tan aburrida Que ni se mueve Perfecto Vale pues nada Tendré que ir A la juguetería A pedir un reemplazo de un mando Porque madre mía A ver Se me ha atropeado el desagrado Se me ha atropeado envidia Vergüenza Se me ha perdido por el bosque Y Enui se me ha quedado ahí En el trampolín Pero bueno No pasa nada Porque hoy He comprado los juguetes De intensamente dos En Minecraft Y al final Madre mía de verdad Que complicado en manejar Uno de estos juguetes y Other Gracias por ver el video.